El ex senador Edwin Rodríguez y dos militantes del Movimiento de Organizaciones Populares ingresaron en huelga de hambre en Potosí, están exigiendo la conformación de un Frente Único para oponerse al MAS. Son tres militantes del Movimiento de Organizaciones Populares en el Departamento de Potosí. A la cabeza de Edwin Rodríguez, candidato a la gobernación, instalaron una huelga de hambre en plaza 10 de noviembre. Exigen que los candidatos a la Alcaldía de Potosí conformen un Frente Único para enfrentar al MAS en las próximas elecciones subnacionales. Creo que la división, el fraccionamiento perjudica a Potosí y beneficia al Movimiento del Socialismo, colabora y facilita la vuelta del MAS a la Alcaldía e incluso a la gobernación. Entonces, hoy con esta acción queremos demostrar que nosotros sí estamos con la unidad. A la fecha existen más de 10 candidatos a la Alcaldía de Potosí. El MOP teme que la dispersión del voto posibilite que el MAS vuelva a retomar el mando de la Alcaldía Potosina. El MAS está cogiendo en dos y hasta en tres caballos y toda la población se da cuenta quiénes son. Hay partidos que son, que están encabezados por ex senadores del MAS a la gobernación, a la Alcaldía. Hay partidos que han colaborado con el MAS en esta última elección.